Presenta este espacio, siembra neumática, la confianza de conocer nuestro campo. Nuestra provincia de Córdoba estará afectada por varias perturbaciones para esta primera semana de marzo. Ambiente húmedo e inestable, con ocurrencia de algunas tormentas y chaparrones de valiente intensidad, no se descarta la caída de granizo y ráfaga de vientos, con ráfagas entre 30 y 60 kilómetros por hora. Los milimetrajes entre 20, 35 y 45 milímetros, y hacia el departamento del noreste y este provincial, tendremos lluvias promedios superiores a los 50 milímetros. En el sur de la provincia de Córdoba, norte de La Pampa, noroeste de Buenos Aires y sur de Santa Fe, todavía se irá afectando por perturbaciones débiles, con cortos milimetrajes de precipitaciones, pero se afianzará el ambiente húmedo, con ambiente más cálido y mucho más inestable, a partir de la segunda semana de marzo. Dentro de los valores normales, para el oeste de la Sierra de Córdoba, sudoeste y noroeste provincial, tendrán lluvias de tormentas de verano importantes, con fuertes crecidas de ríos aranos, de 30 a 50 milímetros, y las temperaturas acorde para esta primera semana de marzo, entre 16 y 18 grados, y máxima entre 28, 30 y 32 grados centígrados, con sensación térmica. Formación de panco de nieves y navina en el sector de la Sierra de Córdoba.